Música Me gusta esta parte del día martes, dice porque extranjero fuiste en tierra de Egipto. Bueno recordemos que el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto porque Dios lo había dicho antes en Génesis 15.13 dice que cuando Abraham se le dio la promesa le dijo tu descendencia estará 400 años oprimida. Y bueno en esta ocasión me llama la atención que Dios le dice a su pueblo ustedes dice amen al extranjero porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Música ¿Por qué nosotros debemos amar al extranjero? En muchas ocasiones en pueblos incluso cercanos a los nuestros o incluso lejos de ella. En muchas ocasiones cuando un extranjero llega a veces es maltratado. A veces no es bien recibido. A veces es ocasión de burla. Dice no te comportes de esa forma. Si ves a un extranjero ayúdalo. Si ves a un extranjero amalo. No le busques su mal. Sino más bien trátalo bien. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos marginados. Dice porque el pueblo de Israel era marginado. Y bueno el pueblo de Israel en el tiempo de los faraones era el pueblo esclavo. Un esclavo no tiene derechos. Un esclavo no tiene oportunidad de decir hoy no voy a ir a trabajar porque no quiero. No. Él iba a trabajar por la fuerza. Y dice que en pocas palabras cuando el pueblo israelí estaba en Egipto era un grupo marginado. En el cual precisamente no tenía derechos. Ajá. La viuda era tratado como no tiene ni idea. Ajá. Y por lo tanto Dios nos pide que nosotros tanto huérfanos, viudas, extranjeros deben ser tratados con justicia. Deben ser tratados con bien. Y bueno no quisiera tomar mucho tiempo pero déjame contarte una experiencia. Cuando vas a un lugar extraño tienes temor de todo. Cuando vas a un lugar ajeno tienes temor de todo. Yo estuve en un lugar, yo estuve en el extranjero hace unos tiempos, hace unos meses. Y la oportunidad que tuve precisamente es que allá sientes temor por las cosas que pueden sucederte. Y sabes, pero gracias a Dios que hay hijos de Dios que temen a Dios. Vaya, la redundancia. Hay hijos de Dios que hacen caso a la palabra de Él. Me tocó conocer a muchos extranjeros y cómo fueron y cómo llegaron allí. Y cuando ellos te conocen a ti, te tratan como ellos les gustaría que los hubieran tratado. Querido amigo, si tú eres extranjero en esta tierra o tienes a tu disposición algún extranjero, trátalo bien. Porque precisamente no sabemos cuándo tendremos la oportunidad de ser un extranjero. Si hoy en tu casa tienes un marginado, trátalo bien, porque nosotros en otro tiempo éramos marginados. En pocas palabras, nosotros el pecado nos marginó y no teníamos salvación. Y alguien vino y nos dio la mano. Y en esta ocasión, me gustaría dejarte en la regla de oro, Mateo 7.12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con ustedes, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Querido amigo, te dejo este pensamiento para que tú veas cómo te gustaría que te traten. Que te traten bien, trata bien a los que están contigo. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga.